Buenos días, buenas tardes o muy pero muy buenas noches, perritos malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal Berreta Favorito, los saludo una vez más, el indigente 666. En esta ocasión les traigo la reacción, análisis y por qué no, una pequeña traducción, o vamos a intentar traducir, el nuevo Intel de Infinity War en la cuenta de TikTok oficial que tienen ellos sobre lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en Modern Warfare 2 y obviamente en un futuro, Warzone 2. Así que vamos sin dar muchas vueltas a eso y después seguimos, ¿sí? Vamos a darle, dice acá, ¿cómo creamos la inteligencia artificial en Modern Warfare 2? Voy a ir cortando y traduciendo dentro de mis capacidades. Ya se ve muy bien. Bien, dijo algo así como que lo que va a suceder con el tema del entorno, los personajes y demás va a tener movimiento o vida propia de alguna manera. O sea, supuestamente, o por lo menos así entiendo yo, las cosas van a ir variando de acuerdo a la situación. O sea, no van a haber cosas scripteadas o si están scripteadas, van a tratar de emular de alguna manera un nivel de movimiento realista y variable de acuerdo a la circunstancia. Bien, dijo que la inteligencia artificial va a ser sistémica, ya lo pudimos ver recién brutal, cómo reaccionó y que de acuerdo a lo que vos hagas, sí, cómo te muevas, cómo te posiciones, las cosas van a ir cambiando. No siempre, supongamos, entiendo yo que estamos hablando siempre del modo campaña en este caso, que es Modern Warfare 2, no importa qué suceda si vos estás en la campaña misma, la misma idea va a reaccionar diferente, depende de cómo entres, cómo te muevas, te van a buscar diferente, seguimos. Nosotros empezamos a investigar para ver qué las personas hacen en la vida real cuando enfrentan esta situación. Nosotros trabajamos con los Navy SEALs para asegurarnos de que todo lo que hacemos es lo más realista posible. Nosotros estamos mirando a mejorar la velocidad de soldados durante el combate. En los primeros juegos, la AI se sentía que no estaban apreciando su vida, pero en el nuevo juego, en el juego, se sienten que se sienten en la situación cuando tienen que correr de alguna manera. Bien, dijo que obviamente trataron de emular a través de la inteligencia artificial lo que haría una persona en un entorno de combate real, en una situación real, de acuerdo a las circunstancias. O sea, entiendo las circunstancias que tu accionar ofrezca. Entonces la AI lo que va a hacer es, depende de cómo vos entres, no sé, se va a mover de una forma más agresiva, de una forma más pasiva. Me recuerda mucho al sistema de combate de Fear 2. La verdad, la inteligencia artificial, que era muy inteligente. Realmente ese juegazo de Monolith era una brutalidad. Lo que eran los soldados de la inteligencia artificial de Fear 2 eran brutales. Y entiendo que, bueno, esto va a ser mucho más avanzado por lejos. Ah, una cosita. Dijo que entrenaron, obviamente y lo vimos, con Navy SEALs. Para que vean exactamente cómo reaccionaría una persona en un entorno realista con el nivel de experiencia que tiene una persona en combate experimentada. ¿No es cierto? Entonces, uno de los takes que queremos es que la AI te hagan de una manera en la que fue creyente, en la que tú dijiste, ok, están pensando en mí. Están pensando en dónde yo estaba, dónde voy a estar. Y están preservando sus vidas, asegurando de que no se van a atacar por mí, que estoy alrededor de la esquina. Bien, dijo que, obviamente, esta inteligencia artificial lo que va a hacer es reaccionar al entorno, evaluar las posibilidades. No es que simplemente te va a ir a buscar, no es que va a ir al frente, va a ir al choque, sino que va a evaluar el entorno, va a mirar las esquinas, va a mirar todo, va a encontrar la manera o a hacer el cálculo más inteligente para llegar a vos. O sea, una locura, una locura. Helps player be more immersed in the game. Makes the player feel more like a real soldier. Miren, ¿lo qué es eso? No puede ser. O sea, básicamente, en resumen, dijo, vamos a tratar de hacer que la inteligencia artificial piense como pensaría un verdadero soldado. En resumen, y lo vieron en los movimientos. Impresionante. Cómo va pre-apuntando, cómo se mueve. Es una locura. Las mismas reacciones de escape del sprint táctico que se vio cuando los soldados enemigos se corrían, se paraban y salían corriendo. Eso es brutal, men. Una brutalidad. Bien, dijo algo así como que la inteligencia artificial, o todo va a girar alrededor de la inteligencia artificial, que cada camino va a ser diferente, que vos vas a poder elegir cómo abarcar las cosas de acuerdo a cómo se te vayan presentando, pero que la inteligencia artificial va a poder darte un trato mucho más, o perdón, te va a ofrecer unas posibilidades mucho más inmersivas, porque obviamente ante el nivel de variedad tan amplio que te puede dar una inteligencia artificial que se mueva de una forma más humana, lógicamente tus acciones también van a tener que variar con esa clase de razonamiento lógico. O sea, va a ser una brutalidad, ustedes lo pudieron ver, es impresionante. Yo la verdad que no lo quiero hacer mucho más largo, simplemente decirles que estoy muy ansioso por la salida. Vamos a estar probando la beta, claro, está en directo, sépanlo. Y espero poder hacerme con este juego, porque tengo muchas ganas de poder jugarlo, tengo muchas ganas de jugar la campaña, tengo muchas ganas de, bueno, nada, de echarle mano. Creo que todo el mundo está muy hypeado, esperemos que realmente para las consolas All Gen este juego rinda bien, también por sobre todas las cosas, y que podamos disfrutarlo todos. La verdad que no quiero decir mucho más, solamente que espero que les haya gustado este video, invitarlos a suscribirse, a tocar la campanita, recuerden que acá no solamente jugamos Call of Duty, también jugamos Terror, hacemos IRL Podcast y demás, para aquellas personas que tal vez estén dudando de suscribirse o no, y no se suscriban a un canal que esperan encontrar un solo tipo de contenido. Así que les mando un gran abrazo, se me cuida mucho, y nos vemos en la próxima. Bye, bye.